ok este es el vídeo número 457 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior logramos resolver el problema relacionado con la visibilidad la activación del campo de captura de cantidad de días de pausa de un arrendamiento cuando se hace visible esta ventana la ventana el modal de arrendamientos se oculta si la cerramos vuelve a aparecer automáticamente y listo la hace visible y evidentemente ahí podemos seguir interactuando podemos abrir otra se oculta perfecto vuelve a aparecer ya logramos ese objetivo para que se tenga digamos la se haga más énfasis en esta ventana modal en este diálogo de suite alert podríamos darle un color más oscuro al al área distinta a la ventana modal para que aún tengamos en cuenta que es sobre arrendamientos sobre la ventana principal donde estamos trabajando entonces yo creo que debe existir un mecanismo un parámetro en suite alert que le dé más oscuridad al área circundante entonces vayamos al código perdón vayamos al código le voy a preguntar lo siguiente cómo asignar más oscuridad al área circundante de un diálogo de suite alert esperemos la respuesta de copilot básicamente custom-sual overlay entonces habría que cambiar copiamos esta clase vamos hasta la parte superior ahí formateamos y esta clase en custom class y se la colocamos aquí pop-up pop-up el nombre el nombre de la clase es este lo pegamos aquí ok y metemos acá arrendamientos pero no no está haciendo no entendió que es el área el área distinta al al diálogo entonces esto no nos sirve escribamos en el copilot cambiar aumentar 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 el el overlay de un diálogo de suite alert colocar a ver a ver custom-div close custom-class background-color creo que es la misma propiedad que especificamos acá background-color no, esto no sirve habrá una propiedad overlay overlay ¿cuál sería la pregunta correcta para este caso? a ver, voy a dialogar con copilot y lo voy a decir tengo una ventana de suite alert 2 y me gustaría que me gustaría que el alrededor de esa ventana tenga más oscuridad es decir, el fondo desde donde se llamó que se vea más oscuro nos da la misma solución voy a ir hasta la página oficial de suite alert por aquí tiene que handling buttons, configuration params por aquí está el título, el text, el icon, el animation el show class el back row el back row this is where no, chute pull a toes target with padding background position custom class container actions footer time progress bar icon close button title pop-up container timer high auto key down show confirm button deny cancel confirm cancel eso tiene que ver más con los botones reverse button focus confirm focus deny loader html pre-confirm pre-denied image url input validator did render did destroy validation message progress key down listener capture timer estoy buscando pair with view position creo que hay una opción acá a ver qué pasa hay una opción todos backdrop true chute boolean or a string which will be assigned to the cxh background property power loader deny button custom class container pop-up pop-up eeehm que pasa si esa misma a ver escribamos aquí en lugar de pop-up escribamos container eeehm refrescamos esta vista nos metemos a vehículos nos metemos a arrendamientos eeehm 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 creo que quedó más oscuro a ver me da la impresión de que sí eeehm va a colocarle al 95% vehículos arrendamientos ahora sí perfecto perfecto era esa la propiedad que había que cambiar genial va a colocarle aquí tatatatata lo que queramos Un valor cercano a 1 Listo Da mayor enfoque Sobre el diálogo de captura De cantidad de días De pausa Bueno, ahí lo logramos Continuaremos en el siguiente video Adiós